¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. En esta ocasión les traigo el resumen de lecturas del mes de mayo. Mayo fue un mes un poco ajetreado, digamos. Leí poco, pero fueron muy buenas lecturas, las disfruté. La mayoría, digamos. El primer libro del que les voy a hablar es Belschart. Esta es una historia juvenil. De hecho, la hipnosis no nos dice mucho sobre de qué va la historia. Todo es un misterio hasta que empieza lo interesante en esta historia. Nuestra protagonista sufre un trauma. Entonces, no puede seguir con su vida de la manera normal. Entonces, su familia decide mandarla a una escuela para jóvenes emocionalmente frágiles y sumamente inteligentes. Entonces, en este lugar, o sea, los tratan como si fueran personas realmente frágiles de mente. Pero, ella es elegida para una clase bastante especial e inusual. Una clase muy exclusiva. De hecho, hay un gran misterio en esta clase. Y la verdad es que para ella no es nada raro. Simplemente se le hace extraño que sea una clase tan exclusiva y no entiende muy bien de qué va. Hasta que va a la primera clase. Y la maestra es un personaje que me gusta mucho. Me cayó muy bien. La manera en la que habla y se expresa es de una manera bastante singular. La verdad es que yo creí que ella iba a ser la causante de muchas cosas, pero en realidad es como una guía. La maestra es una parte muy importante en esta historia. Y poco a poco vamos dándonos cuenta del papel que juega ella cuando los alumnos descubren Bels Hart, que es un lugar mágico y literalmente fuera de este mundo. Este, creo que este es uno de esos libros que sin querer te hacen identificarte. Tengas o no un pasado turbulento como los protagonistas, o los alumnos que forman parte de esta clase súper especial y exclusiva. Porque los vas acompañando y conoces su trauma, qué pasó, cómo sucedió, cómo lo están llevando y cómo esta clase de literatura los ayuda en ese proceso de aceptación. Y descubrimos cosas que son inimaginables. Es una muy buena historia juvenil mezclada con el realismo mágico de una manera increíble, realmente espectacular. No sé por qué no lo había leído. Sinceramente la portada no me llamaba mucho la atención y me llevé a una gran sorpresa. Porque me hizo el propósito de leer los libros que tengo en mi librero y de no comprar libros o de realmente comprar algo que realmente quiera. Entonces, en lo que va del año no he comprado libros y me estoy concentrando en los que ya tengo en el librero desde hace mucho tiempo. Creo que es hasta aquí desde el 2017 o 2018. Entonces, ya era su momento de leer y creo que los libros llegan o son leídos en el momento preciso. Y me pasó algo así con Belshard. La historia realmente te cautiva, te llena y te llega a tocar el corazón. Es una historia muy bonita y en un principio creí que no me iba a gustar tanto por este estilo juvenil que tiene. Pero fue todo lo contrario. Lo disfruté bastante. Fue una lectura ligera. La disfruté. La leí con calma y creo que fue la mejor lectura que tuve en mayo. Mis siguientes lecturas fueron en audiolibro y uno de ellos fue Sentido y Sensibilidad de Jane Austen. Yo por aquí lo tengo en un libro enorme porque también viene Orgullo y Prejuicio en esa edición. Y se me hacía un poco complicado leerlo o transportar el libro de un lugar a otro. Entonces, opté por el audiolibro. Bueno, complementar la lectura con el audiolibro. Y me di cuenta, porque esta es la segunda vez que intentaba leer Sentido y Sensibilidad. Y la verdad tengo que admitir, reconocer, que es el primer libro de la autora que no me llenó o no pude conectar tanto como otras historias. Y creo que si no hubiera sido por el audiolibro, por segunda ocasión lo hubiera dejado empezado. Porque se me hizo tedioso y un tanto repetitivo. El audiolibro me ayudó a avanzar muchísimo. Y de hecho lo terminé en ese formato, porque creo que de otra manera no lo hubiera terminado. Quiero ver la película y ver si con la película la experiencia cambia un poquito o si la adaptación me gusta más que el libro. Pero ya veremos. Quiero verla... Creo que está en Netflix y es una película bastante viejita, pero la quiero ver. Y el último libro que leí en mayo fue La Hija Única de Guadalupe Nettel, que este es un libro que yo ya había escuchado bastante de él en el pasado. Y puedo entender por qué es una lectura. Y puedo entender por qué es una lectura que les ha gustado, porque yo solamente he visto buenas reseñas de este libro. Y ahora que lo leí entiendo el por qué. Toca el tema de la maternidad desde muchos puntos de vista. Desde el hecho de la que sí quiere ser madre, que sabe lo que quiere desde el inicio. La que cambia sus convicciones en el transcurso de la vida, que antes no quería y compartía los mismos ideales que otras mujeres. Pero después su vida cambia, se casa y se da cuenta de que realmente sí quiere ser madre. Y lo intenta por medio de varios métodos para poder embarazarse de forma natural, digamos. Como el hecho de ser madre cambia literalmente la vida. Pero no solamente eso, sino que después te das cuenta que no es lo mismo crear a un niño normal a crear a un niño que nace con capacidades físicas diferentes. Y está otro punto de vista, que es esta madre, que es madre, pero en realidad no sabe o realmente no es lo que quería. O la forma en que la vida la llevó por ese camino no era lo que ella esperaba en un inicio. Y tenemos por último, y el menos esperado para mí, esta chica que está 100% segura que no quiere ser madre y se hace, se corta las trompas o se hace la legadura de trompas, no recuerdo exactamente, se hace este método anticonceptivo en el que ella está segura, 100% consciente de que ella realmente no quiere ser madre en su vida. Y se topa con un niño que está en un ambiente difícil para alguien de su edad y ella de alguna manera, digamos que lo adopta por un tiempo y sabe que no es su madre pero se preocupa por él, porque esté bien, porque el ambiente en el que está sea bueno para él. Y empieza a pasar mucho tiempo con este niño y realmente le agarra este cariño de querer proteger a alguien más. Y conforme vamos avanzando en la lectura, nos encontramos con diferentes circunstancias, diferentes situaciones a las que estas mujeres tienen que enfrentar y afrontar de una manera muy valiente, porque nada de lo que les sucede a ninguna de estas mujeres, en ninguna de sus percepciones es como para tomarlo a la ligera o para hacerte de la vista gorda, porque realmente son cosas importantes. Y te lo va manejando de una manera tan sutil, tan casual, tan natural, que es muy fácil sentir que realmente estás en esas charlas de café en el que las amigas están platicando y se cuentan su vida y de repente se dan cuenta de que ya no comparten los mismos ideales. Y a pesar de todas estas diferencias, conservan la amistad y esta amistad evoluciona como los pensamientos de estas mujeres cambian a lo largo de su vida conforme van creciendo y conforme se enfrentan a estas situaciones en que la vida se vuelve más difícil, más complicado de lo que ellas esperaban, pero son decisiones que, de las que ellas fueron conscientes y decisiones que tomaron. Entonces, es una lectura que sí les recomiendo muchísimo. Creo que valdría la pena volver a escuchar el audiolibro o comprarme el libro en físico, porque es un libro que de verdad me gustó y creo que vale la pena volver a leerlo o volver a escucharlo en este caso. Estos audiolibros yo los escuché en script y ya saben que en la cajita de la descripción hay un link para que ustedes también puedan tener script o su prueba gratis de 30 días y puedan escuchar los audiolibros que quieran durante esa prueba. Y bueno, estos fueron los libros, las lecturas con las que yo me encontré durante mayo, que fueron muy buenas, incluso Sentido y Sensibilidad. Tienes su lado bueno porque es de Jane Austen y es una autora que yo adoro y fue un poco decepcionante que este libro no me gustara tanto o no conectara con él como con sus otras, como con otras lecturas que he tenido de ella. Pero bueno, espero... Viendo la película cambie mi perspectiva un poco. Espero. Y bueno, esto ha sido todo. Muchísimas gracias por ver hasta el final. Ya sabes que nosotros nos vemos y nos leemos. Hasta la próxima. Adiós.